Hola chicos, estamos en un nuevo video. Y pues hoy les voy a enseñar que ya está usando a Edgar, que ya está a las 1 millón. Un millón y milcientos que son de nuevo. Bueno en el anterior video veo que estoy por acá. Ya está en mil trescientos. No sé, pues de noviembre a dos mil veinte hasta hoy ya llevo un año. En un año ya tengo un millón. Ay, ya le puedo decir. Avancio mucho muy rápido. Pero chicos, solo no se esperen que era un video completo de Volstar. No sé, pues de noviembre a dos mil veinte hasta hoy ya llevo un millón. Ok chicos, ya terminaremos el video, ok? Bye! Y ya hay alguien que me ha ido para, por favor. No olvides, comentos, que se llaman, y también la deneruras. Y ya están listo. Bueno, a veces ya está listo, ¡bues leります! Y ya está listo. Te del regacino mucho más retbe. Quedan un millón, en una parte de nuevo.